Estamos aquí con José Gregorio Ochoa, mejor conocido como Chegollo. Es presidente de la Fundación para la Difencia de Antímano. Chegollo, ¿qué tienen que celebrar para estos 211 años de aniversario los antimeños? ¿Tienen algo por qué celebrar? Antímano en la actualidad no tiene nada que celebrar. En una parroquia que se encuentra en estado de abandono, su patrimonio histórico, por ejemplo, aquí estamos viendo el caso de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, que es una filtración, el deterioro de las rejas, el deterioro de todas sus áreas verdes, es progresivo y no tiene ninguna ayuda del patrimonio histórico de la nación, del estado venezolano. Asimismo ocurre con la estación caracabalense, ocurre con la casona de los presidentes, con el acueducto de agua de un mar blanco. Y cuando observamos los servicios que tienen que ver con la ciudadanía, como el grave problema del agua, el grave problema del transporte de las rutas periféricas, que en la actualidad es costosísimo, hasta 30 soberanos por pasaje están cobrando estas rutas periféricas, nos encontramos que estamos en una situación muy caótica. Entonces, por eso yo digo que Antímano no tiene nada que celebrar. Por el contrario, estamos haciendo un llamado a la población a que emiten lo que en el pasado hizo la población indígena de Antímano. Por allá en 1800, cuando toda la población se opuso a seguir sus actividades de feligresía en la parroquia La Vega, protestaron y exigieron que se construyera el templo en la parroquia, lo que dio origen a la parroquia Antímano por allá en 1807. Por eso que es importantísimo rescatar esa hazaña que hicieron con esa población de entonces para que la población de Antímano despierte y eleve poco a poco la protesta popular que tanto hace falta en una zona que está resignada a padecer los grandes males que está pasando. Para el pitazo, Griselda a costa.